Bueno y 24 personas fallecidas, ya lo decíamos, y 200.000 hectáreas quemadas, más de 200.000 hectáreas quemadas. Los incendios más destructivos desde 2017, 71 focos aún en combate. Ese es el saldo que han dejado estos incendios y que afectan a cuatro regiones en la zona centro-sur de nuestro país. El país siniestro que durante esta jornada será combatido por aeronaves y brigadistas internacionales en medio del avance del fuego. Para profundizar en este tema, nos acompaña el jefe de prevención de incendios forestales de CONAF, Rolando Pardo. ¿Cómo estás, Rolando? Buen día. ¿Me escuchas, Rolando? Oscar, buenos días. Te escucho súper bien, buenos días. Buen día. Rolando, lo escuchábamos en voz de las autoridades, la repartición de los brigadistas por las distintas regiones del país va a depender mucho de la estrategia de CONAF. ¿Tienen claridad dónde son los focos en donde se necesita este contingente que ha llegado desde el extranjero? Absolutamente claro, esas destinaciones están planificadas. Los equipos internacionales vienen en apoyo a los equipos que ya están desplegados en el territorio nacional. Básicamente y en términos muy generales, se van a destinar a los trabajos de los incendios más complejos en cuanto a tamaño, severidad y también para prestar apoyo a potenciales nuevos incendios que se puedan presentar. La distribución de los equipos van a estar en estos momentos concentrados en la región de Ñuble, en la región del Bío Bío y en la región de la Araucanía. No obstante, no tienen un destino fijo, por lo tanto la evaluación de dónde van a trabajar ellos es permanente y podrían movilizarse a alguna otra región. Es importante considerar, Pascal, como usted bien lo decía, las condiciones meteorológicas extremas que se presentaron en las regiones de Ñuble, Bío Bío y Araucanía de manera progresiva hacia el sur. Si bien es cierto, descendieron significativamente para los próximos días, particularmente a partir del día de mañana. No hay condiciones nuevamente complejas, tal vez no llegando a los 40 grados como se presentaron en días anteriores, pero sí en una condición de que la probabilidad de inicio de incendios y de propagación de los incendios se pueda mantener. Rolando, ¿cuáles son los focos activos que hoy concentran su atención, especialmente la atención de CONAF? ¿Hay algunos focos relevantes? Sí, bueno, tenemos 29 incendios forestales. De esos 29 incendios, dos están en la región de Valparaíso, incendios que se produjeron en Casa Blanca y San Antonio, que están relativamente con un cierto grado de control. Hay cuatro incendios complejos en la región de Maule, incendios de superficie grande, por lo tanto, con superficie grande y con todavía falta establecer los controles. Está el incendio de la Gial en Cureto, Trapiche, Maule, en la zona de Cauquenes, que tiene alrededor de 3.000 hectáreas, Paso Hondo, en Cauquenes, que también tiene aproximadamente 3.000 hectáreas, y el incendio de Río Blanco, en Longaví, que tiene sobre las 2.000 hectáreas. Hay que entender que las superficies son las superficies estimadas, entendiendo que hay un grado de dificultad visual para hacer los sobrevuelos con el objetivo de emisión y que, obviamente, significa una complejidad por el momento. Son superficies estimadas. En la zona de Ñuble, perdón, está el incendio de Santa Gertrudis, en la zona de Quillón, alrededor de 7.500 hectáreas. Batú, con Puelemu, que tiene 5.000 hectáreas. Quilmo, que es el incendio que amenazó Chian Chian Viejo, que tiene un grado de control, que está en 1.400 hectáreas. San Nicolás, también en Quillón, que tiene 70 hectáreas. Huaculemu, que es un incendio que está en Cortezuelo, que tiene aproximadamente 3.000 hectáreas. Y un incendio en Quirigüe, que tiene sobre las 5.000 hectáreas. En la región del Bío Bío, hay siete condiciones que están muy complejas. Uno de ellos está en Vío, en Nacimiento, un incendio que supera las 1.000 hectáreas. Otro muy complejo es la zona de Mulchen, que tiene alrededor de 10.000 hectáreas, que es un incendio que todavía está sin control. El incendio en Narauco, en la costa, perdón, en Yico, que tiene sobre 1.000 hectáreas también y que ha sido una complejidad por las afectaciones que ha significado. Santa Laura, en Yumbel, 1.000 hectáreas. Santa Ana, el incendio más grande que tenemos registrado ahora, que comenzó en Nacimiento, pero está afectando las zonas de Santa Juana y con amenaza también a la zona de Coronel. Las Toscas, el incendio en Yumbel, 3.000 y el cortijo, sobre 22.000 hectáreas. En la Araucanía hay 10 incendios complejos. Te voy a resumir solamente los más grandes en cuanto a superficie. Está el de Angol, sobre 20.000 hectáreas. Lumaco, sobre 700 hectáreas. Galvarino, que supera las 12.000. Es un incendio muy complejo. El incendio de Cholchol tiene 100 hectáreas. Esos son los incendios más complejos que nos están consumiendo. Con respecto a los recursos internacionales, obviamente, estos van a estar distribuidos en aquella situación. Rolando, lo mencionaba, ¿no? Uno de los incendios más complejos y que lo podíamos visualizar en el mapa por las grandes proporciones que tenía es el incendio denominado Santa Ana, que incluye las comunas de Nacimiento y Santa Juana, señalado como zona cero en el Bío Bío por la gran cantidad de destrucción que dejaron las llamas a su paso. ¿A qué se debió, o a qué se debe, además, a qué características que siga ese incendio en combate, que sea de tantas proporciones y que sea tan difícil de controlar en esa zona? Son varias condiciones, Pascal. Una de ellas son las condiciones meteorológicas, por un lado, que son muy extremas, por lo tanto, predispone a la vegetación combustible, le elimina el contenido de humedad a todo el material que esté muerto, preseca o va eliminando la humedad al material grueso que ya está estresado. Eso es uno. Segundo, hay una condición topográfica que también es muy adversa, cerro muy complejo, pero lo más complejo de todo es que son localidades donde se han establecido vegetación arbórea alta y que interactúan con infraestructuras habitacionales. Para nosotros, como Servicio de Protección Civil, la prioridad son las personas y sus bienes, por lo tanto, en la estrategia de incendios forestales, lo que se va buscando cuando hay infraestructura habitacional ahí es que estas no se vean amenazadas. Hemos sido muy exitosos en algunas ocasiones y en otras, lamentablemente, se han producido pérdidas de infraestructura de personas que viven históricamente en los lugares, pero también de nuevos habitantes que se han insertado en la zona rural y que se han insertado lamentablemente en condiciones de alto riesgo frente a incendios forestales y allí hay una desviación o una tensión mayor desde el punto de vista de los recursos. Ahora, eso genera que estos incendios que son de alta complejidad dificulten obviamente las labores de extinción y control rápido. Claro. En la Araucanía, lo mencionaba también, otro de los incendios que ha sido muy complejo es el que afectó a Apuren y que arrasó ya con un catastro todavía preliminar, porque se siguen haciendo estos catastros en terreno, de 150 viviendas. ¿Las características son similares al incendio de Santa Ana? Tiene unas condiciones tal vez un poco distintas, en el sentido de que acá interactúa vegetación arbustiva con zonas de cultivo agrícola y que tienen generalmente rápida propagación cuando está asociado a residuos de trigo o residuos de avena. Pero la zona de Apuren tiene una configuración topográfica en que las direcciones del viento generalmente son muy ascendentes y que la población que allí está habitando y que se vio afectada tiene una continuidad directa con dicho material. Perfecto. Rolando, ¿por qué es tan esperado Tentanker y cómo se espera que opere en las regiones afectadas? Bueno, es un avión que va a venir a complementar la configuración de aeronaves que se tienen en estos momentos. Es un equipo que puede hacer lanzamiento sobre 35.000 litros de agua o 35.000 litros de producto químico, que es este tipo de retardantes que se visualiza de color rojo, que es un material no contaminante, no es dañino para las personas, sino que el color obedece solamente a poder identificar a los recursos tanto de tierra como de aire en donde cayó ese producto para hacer la continuidad de los trabajos a partir de él. Este equipo aéreo va a estar operando desde Concepción, desde Carriel, obviamente con la posibilidad de moverse y desplazarse a los otros puntos de aeropuertos que son de gran envergadura en nuestro país, que requiere un largo de pista significativamente mayor, por lo tanto, en donde puede operar solo en los grandes aeropuertos del país. ¿Y ya hay una planificación de parte de CONAF de dónde debería partir el tentánker atacando algún foco en específico que esté actualmente en combate? Que no es algo fijo, Pascal. El avión va a obedecer a varias condiciones. Uno, visualidad, visión que existe hacia el terreno. Dos, de cómo está la configuración de la otra aeronave operando en el terreno. Hay que entender que como es un aparato de gran envergadura, requiere el espacio libre para poder entrar y poder salir del área de operación. Eso significa sacar a los recursos más pequeños que pudieran estar, por lo tanto, eso obedece a una configuración que es absolutamente dinámica y que puede ir variando durante el transcurso del día. Rolando, respecto a los incendios de 2017, que ya en hectáreas pareciera que hemos superado esa alta cifra, ¿me corrige si no es así? No. ¿Cómo? No, todavía no se ha superado la cifra. Todavía no superamos el 2007. No, no se ha superado. Pero respecto a 2017, ¿hay diferencias, han notado diferencias en la forma en que se han abordado el combate de los incendios? ¿Hubo inyección de recursos también para atacar los incendios de mejor manera? ¿Esto ha ayudado en algo el despliegue para combatir los focos? Sí, mira, acá hay varias diferencias con respecto al 2017. Efectivamente, todavía no se alcanza a las cifras lamentables que se llegaron en ese año. Durante el 2016-2017 fueron tres regiones, particularmente la región de O'Higgins, Bio y muy fuerte la región del Maule, las que se dieron afectadas por estos incendios. Hoy en día tenemos una condición mucho más extendida en cuanto a superficie bajo, condición de estrés y condición de amenaza. Claro, perdón que lo interrumpa, son varios focos simultáneos en distintas partes, digamos. En distintas regiones y el problema va desde la región de Valparaíso, Metropolitana, hasta la región, en estos momentos, hasta la región de... La Araucanía. De los lagos. De los lagos. Por otro lado, las condiciones de sequía no ha llovido a partir del 2016-2017 como habitual o históricamente se producía, por lo tanto, la condición de sequía es aún más compleja. Tercero está que particularmente este año nunca habíamos registrado condiciones de temperaturas, olas de calor como se han registrado hasta el momento, y esas olas de calor con temperatura y un contenido de humedad en condiciones muy, muy, muy extremas históricamente registradas. Ahora, efectivamente hay un proceso de mejora del sistema de protección, y particularmente en la Corporación Nacional a partir del 2016-2017, no solamente en la asignación de recursos que ha triplicado, por ejemplo, la cantidad de aeronaves que existían en ese entonces y que hoy día están operando, también se han aumentado significativamente los recursos en brigadas, mucha gestión en prevención de incendios forestales en trabajo comunitario, pero el sistema de protección en su conjunto tiene una capacidad de reacción mucho más positiva. Hay que entender que lo que está ocurriendo en esta semana es una condición extrema, absolutamente extrema, en donde cualquier fuente de calor, y allí el llamado hacia la comunidad, cualquier fuente de calor puede generar un fuego, y como está la disponibilidad de la vegetación, ese fuego se transforma fácilmente en un incendio de propagación rara. Claro. En CONAF también, bueno, usted trabaja directamente en prevención. Esto debería dejarnos varias lecciones también para un futuro. La misma Ministra del Interior planteaba el fin de semana que esto, lamentablemente, nos debiéramos acostumbrar de alguna manera a que sean más ácidos los incendios forestales por el cambio climático, que somos un territorio que se ve afectado por estas características del clima. Entonces, ¿cómo podemos tomar medidas para aprender, para que esto, de alguna manera, si vuelva a pasar, no afecte tanto? Lo digo, por ejemplo, por las grandes plantaciones forestales, que en muchos casos los caminos no tienen suficiente espacio para hacer cortafuegos, por ejemplo. ¿Qué tipo de medidas concretas se podrían tomar para que los incendios forestales, que se van a seguir repitiendo, lamentablemente, sean o tengan menor gravedad? Sí, agradezco tu pregunta. Mira, hay cuatro elementos que afectan la condición de riesgo de incendios forestales. Uno es la probabilidad de ocurrencia. Y en nuestro país son absolutamente todos generados por personas. Por lo tanto, tarea número uno, seguir trabajando en materia preventiva, comunicación, educación, enseñanza hacia la población, para que evite generar fuegos por actos negligentes, como lo hemos visualizado estos días. Personas que continúan quemando, personas que utilizando una galletera, personas que soldando, personas que cosechando, etcétera, generan fuego. En esa misma línea preventiva hay que reforzar también el trabajo que ya se viene haciendo, pero hay que reforzarlo con la Policía y el Ministerio Público para enfocarnos en la búsqueda de los responsables asociados a incendios de carácter intencional. Esa línea enfocada a la generación de incendios es fundamental. Claro. Segundo factor de riesgo de incendios forestales en nuestro país, está asociado a la condición que tiene la vegetación. Y la condición de vegetación está muy influenciada, sin lugar a dudas, por las modificaciones del cambio climático. En este sentido, la vegetación está muy disponible. Allí lo que tenemos que hacer es modificar la vegetación que esté cercana a los centros poblados, a los caminos, a aquella infraestructura que consideramos como crítica, de manera de que cuando se produzcan estos incendios, la afectación sea menor. Rolando, disculpe que lo interrumpa, pero en ese punto en particular, ¿cómo qué vegetación? Por ejemplo, si podría ejemplificar... Todo tipo de vegetación, Pascal. El 80% de los incendios parte por pasto. Por lo tanto, si manejamos los pastos, hay que tener en cuenta muchos factores que han influenciado en estos combustibles. Por ejemplo, las cabezas de ganado en una disminución significativa del último tiempo en el país. Y las cabezas de ganado es la que consume pasto. Por lo tanto, hay una mayor disponibilidad de este pasto que puede estar a orillas de camino, cercano a las casas, etc. Y el tercer tema relevante son las condiciones meteorológicas. En las condiciones meteorológicas no podemos tener mayor influencia, sí podemos pronosticar y saber con antelación cómo van a venir. Por lo tanto, allí hay un esfuerzo muy significativo dentro de la corporación de establecer equipos de prognosis que anticipan con muchos días qué es lo que va a venir, cuáles van a ser las condiciones, hacia dónde se va a ir el viento, etc. Pero hay un fuerte elemento, Pascal, y creemos que aquí nos tenemos que sentar como sociedad chilena en pensar qué es lo que queremos, qué es el ordenamiento territorial. Esto significa cómo colocamos las infraestructuras habitacionales, las infraestructuras industriales, asociadas con vegetación. Y aquí creo que tenemos un trabajo que hemos venido insistiendo hace ya varios años, a partir particularmente de la emergencia grande del 2014 en Valparaíso. Lo hemos vuelto a insistir a partir de la emergencia del 2016 y creo que sin lugar a duda falta una política pública que nos pueda decir o establecer dónde colocar cada uno de estos elementos. Y un ejemplo muy concreto. Nos hemos encontrado a partir de la pandemia un incremento significativo de parcelaciones, de cabañas o segundas viviendas que se han establecido en el territorio, particularmente en zonas de alto riesgo, y que eso significa que cada uno de estos incendios que antes se propagaba solamente por vegetación, hoy en día está teniendo directa afectación con infraestructura habitacional y colocando en amenaza a la comunidad. Si esta comunidad que se establece en estas zonas de riesgo no toma las medidas en su entorno, no elimina el pasto, no limpia el techo, no establece las vías de evacuación, no establece un plan de coordinación con sus vecinos y sus familias, las condiciones de los incendios que vamos a tener en el futuro próximo van a significar mucha amenaza permanente y mucha más de las afectaciones que estamos viviendo el día de hoy. Claro. Usted ha sido bien claro en plantear que finalmente esto es una labor de todos, ¿no? Que quienes habitan en estos lugares forestales o incluso también las empresas forestales, etcétera, tienen que hacer un manejo territorial para que esto no sea, no se prolongue ni estos focos afecten de esta manera, se propaguen tan fácil. Y uno de esos es el corte de vegetación y ese tipo de controles. Ustedes tienen la capacidad para de alguna manera revisar, ¿fiscalizar que todas estas zonas cumplan con un manejo territorial que cumpla con los estándares para evitar esa propagación tan rápida del fuego? Sí, particularmente la vegetación arbustiva. Hay vegetación que no tenemos control como son los pastos y los maturrales y allí hay que establecer también una política pública en ese sentido. Pascal, me están requiriendo de manera urgente, agradezco tu contacto, a vuestra estera disposición para futuras situaciones de poder comunicarnos hacia la comunidad y agradecemos obviamente toda la cobertura que vuestro canal y particularmente vuestro programa ha otorgado esta condición de emergencia. Muchas gracias a usted, Rolando, y éxito en las tareas que vienen y que siguen adelante. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos.